Hola, yo soy Almeris de Brasil. Mira eso, el 29 de noviembre próximo voy a estar por primera vez en la ciudad de La Plata para reflexionar con ustedes sobre los tres pilares básicos de la gestión de gimnasios. Cálmate, espera un segundo solo. Trae todas tus preguntas y dudas y llévate de este seminario las soluciones prácticas que están buscando para mejorar el funcionamiento de tu empresa. ¿Qué te parece? Buenísimo. A mi manera ahora. Chico, vamos a hacer plata. Vamos a hacer plata. Vamos a encontrar un guión para hacer los resultados que usted está soñando con tu gimnasio. Hacer plata con fitness, con gestión. Vamos, te espero. Un abrazo. Este 21, 22 y 23 de octubre se lleva a cabo la primera edición de IRSA Mercado Fitness México Expo y Conferencias en la Ciudad de México. Se trata de un nuevo espacio de capacitación y negocios imperdible para gerentes y propietarios de clubes deportivos y gimnasios de América Latina. Para conocer más información sobre la exposición comercial y las conferencias que se ofrecen en el marco de este evento, los invitamos a escribirnos a info.mercadofitness.com Gracias. Gracias. A fines de agosto, Rep CrossFit inauguró su box en el microcentro porteño que tiene un como público objetivo a oficinistas y empresarios. Junto con su Head Coach, Mariano Lanfranco, conversamos sobre la propuesta de este flamante centro de entrenamiento que incluye una confitería a la calle, una zona de área de entrenamiento de 600 metros cuadrados y consultorios con médicos especialistas en nutrición, kinesiología y deportología. Mi nombre es Mariano Lanfranco, soy licenciado de Educación Física, soy Head Coach de Rep CrossFit, está ubicado en la zona de microcentro, en la calle Maipú 759, Maipú y Córdoba. Decidimos ubicarlo en esta zona porque creemos que es una zona muy concurrida, donde hay mucho volumen de gente y nuestro objetivo es trabajar puntualmente con la gente oficinista, con los empresarios, con la gente que viene de paso al microcentro y necesita aprovechar al máximo las clases de una hora que nosotros ofrecemos. Tenemos cómodos vestuarios con ocho duchas por vestuario para poder aprovechar que la gente que viene se cambie, se duche y pueda regresar a su trabajo. Contamos con un bar, confitería, que tiene todo el servicio de cafetería sumado también al delivery y comidas que pueden consumir en el local. Nuestro box tiene 600 metros cuadrados con todo el equipamiento usual que tienen los box de CrossFit, sumado a eso tenemos una zona de 20 metros de césped sintético donde trabajamos todo lo que es locomoción, coordinación y velocidad. Tenemos ocho profesores, trabajamos con dos profesores por turno, están capacitados y nuestro objetivo principalmente es establecer niveles. A partir del mes que viene nosotros vamos a establecer ocho clases obligatorias para la gente que quiera empezar. Estas clases obligatorias son clases de cursos, de movimientos básicos de CrossFit y cada persona que quiera empezar el box debe pasar por esas ocho clases. De esta manera a nosotros nos permite asegurar que la persona ya tiene un bagaje técnico importante y que tiene menos predisposición a lastimarse cuando pongamos alguna carga o algún trabajo. Nosotros estamos abiertos hace un mes, la verdad que la respuesta es muy buena, ya tenemos 120 socios estables, tenemos que seguir creciendo. La idea nuestra justamente es ahora trabajar con promociones con empresas para poder trabajar con más volumen de gente. Nuestro box tiene una capacidad para dar clases al mismo tiempo de 40 a 50 personas, con lo que nosotros apuntamos, ojalá se dé a ese volumen de gente. Nosotros vamos a tener una segunda etapa en la cual vamos a trabajar para tener fijo un consultorio que va a trabajar con la parte nutricional que va a estar el nutricionista Francis Holway, donde vamos a coordinar trabajo nutricional con entrenamiento. Vamos a tener un departamento de deportología y kinesiología que nos va a permitir trabajar todo el tema de rehabilitación de lesiones a través justamente del entrenamiento funcional que es la base del CrossFit. Yo trabajé 20 años en un gimnasio tradicional y me volqué por el CrossFit por una cuestión de que yo fui deportista. Todo mi entrenamiento durante toda mi carrera siempre fue funcional, apuntado al deporte y encontré en el entrenamiento funcional primero, porque yo doy capacitaciones y cursos de entrenamiento funcional, un lugar muy interesante para trabajar dentro del fitness. Descubrí el CrossFit y empecé a interesarme en el sistema y empecé un poco a practicarlo, a entrenarlo, entonces me empezó a gustar muchísimo y bueno, surgió la idea de poner un box. El objetivo nuestro de Red CrossFit es hacer un CrossFit para todo el mundo. Acá nosotros lo que buscamos principalmente con el volumen mayor de gente que viene acá es que la gente entrene funcionalmente, que mejore su función en la vida, en su deporte recreativo y que no tenga miedo porque el tema de las lesiones nosotros lo trabajamos a través de la programación y de un trabajo siempre coordinado y por eso la idea nuestra es que puedan practicarlo todo el mundo, cada uno de acuerdo a su necesidad y a su nivel.